Dios te bendiga mi querido hermano y amigo te saluda el pastor Pablo Martínez Pablo Sacks y es una bendición estar nuevamente con todos ustedes en otro tutorial que sé como siempre va a ser de mucha bendición para tu vida. Hoy traigo un hermoso tutorial que bueno ha bendecido nuestras vidas de una manera muy especial y es el tutorial de la adoración de gloria en gloria del autor Marcos Uy ya sabes vamos a aprender a tocarlo para exaltar el nombre del Señor allí en la iglesia y para bendecir de una manera muy especial con la presencia del Espíritu Santo. Así que prepárate para aprender a tocar de gloria en gloria. Ok vamos a entrar entonces rápidamente este tutorial esta canción está por la escala de Si Mayor te voy a colocar aquí abajo la escala de Si Mayor donde pues todos son sostenidos con la excepción de Si y de Mi. Entonces la escala sería Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido y La sostenido serían las notas de la escala de Si Mayor. Ok vamos a tocar la primera estrofa voy a colocarla allí que comienza diciendo de gloria en gloria te veo cuanto más te conozco quiero saber más de ti. Si, esa es la primera parte vamos a tocarla te recuerdo que las notas que vas a encontrar en rojo no llevan la llave octava por ejemplo que notas en esa estrofa tienen no van con la llave octava Fa sostenido Fa sostenido Do sostenido También si no lleva la llave octava Fa sostenido tampoco lleva la llave octava Sol sostenido tampoco lleva la llave octava en esa estrofa pero hay uno lo que es el Re sostenido lleva la llave octava. Amén entonces vamos a tocarla las notas que te van a aparecer en rojo recuerda no llevan la llave octava y las de negro si llevan la llave octava dice así Muy fácil vamos con la segunda estrofa allí vamos a tener Fa sostenido Re sostenido Fa sostenido Re sostenido Re sostenido Sol sostenido Si vamos a utilizar Si Mi y Do sostenido las notas que van a estar allí sin llave octava sería Fa sostenido Do sostenido Si La sostenido recuerda que La sostenido sería aquí Sol sostenido todas van esas sin llave octava de todas maneras van a aparecer allí en circulito rojo Las que no llevan las que no llevan llave octava y las que no llevan llave octava y las que están en negro las que llevan llave octava esta sería la segunda parte que dice Mi Dios cual buen alfarero quebrántame transformame moldéame a tu imagen Señor esa parte que dice Amén Amén Ok vamos con el coro el coro el coro el coro te voy a colocar esta primera estrofa porque después te voy a colocar la línea para terminar la canción la adoración Entonces las notas allí serían Sol sostenido Fa sostenido Mi Re sostenido vamos a utilizar Si La sostenido Do sostenido ese Do sostenido y el Si van sin la llave octava ahí te van a aparecer en rojo las que van sin llave octava y en negro las que llevan llave octava El coro diría así Amén 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 Música Esa última línea es para volver a repetir, para volverla a repetir. Voy a tocarla nuevamente para volverla a repetir y después voy a tocarla nuevamente, pero voy a cambiar la última línea. En la última línea voy a cambiar el sí, lo voy a cambiar por la sostenido y el fa sostenido por sí. Esa es la sostenido y ese sí al final van sin la llave octava. Voy a tocarlo primero todo para repetirlo y terminar. Amén. Nota cuando cambio la última línea. 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 Para terminarla Esa es la adoración De gloria En gloria te veo De Marcos Witt Voy a tocarla toda Suave para que tú me escuches Vean los matices, los colores Y también la toque para la gloria del Señor Amén, así que voy a tocarla Toda Amén 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 Gloria al Señor Así que A darle duro fuerte Para que exaltes el nombre del Señor Ahora Recuerda Si quieres tocarla con el piano Solo debes decirle al piano Que Asume Un tono Y un semitono A la nota que tú le vas a dar A la escala Si tú estás en la escala de Si Mayor Que es esta adoración Debes contar hacia adelante Un tono y un semitono Por ejemplo Un tono Vamos hacia adelante Un tono sería Do sostenido Do sostenido Porque de Si a Do Hay un semitono Y de Do a Do sostenido Hay un tono O sea Que entonces El tono sería Do sostenido Ahora necesitamos un semitono De Do sostenido Hacia adelante La nota que sigue es Re De Do sostenido a Re Hay un semitono O sea que ahí tenemos entonces El tono y el semitono Para que el piano pueda tocar Tú como saxofonista Vas a tocar en Si Mayor Y el piano Va a tocar en Re Mayor Amén Así que Recuerda Suscríbete a mi canal Dale Me gusta Aquí al video Dale a la campanita Suscríbete Para que te lleguen siempre Nuestras notificaciones De que Pablo Sac subió Un nuevo tutorial Y esté siempre actualizado Con nuestro canal Ya sabes Si este canal Ha sido de mucha bendición Para ti Y quieres bendecirnos Con una ofrenda No dudes en hacerlo Con esto nos ayudarías Un montón Y con esto Estaríamos subiendo Siempre tutoriales Cada semana Dos, tres tutoriales Para que tú estés Siempre aprendiendo Y bendecido Ahí te voy a dejar Toda la información Para que sepas Cómo hacerlo Y sé que Dios Te va a bendecir Recuerda Recuerda siempre No permita Que nadie te diga Que no puedes Porque todo Lo puedes en Cristo Que te fortalece Que Dios te bendiga Y hasta otro próximo tutorial Bendiciones